Recuerda seguirnos en las redes sociales Radio Municipal FB, en Facebook, en Instagram, en Twitter, arroba Radio Muni FB y recordá también nuestro WhatsApp 11 68 98 75 92. Y para comentarte una noticia muy muy importante que vos tenés que saber, te habíamos adelantado algo aquí en el magazine cerca tuyo, pero ahora se está desglosando aún más esta noticia y vamos sabiendo aún más cosas porque el ministro de Economía y también candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció este domingo el pago en tres cuotas de un refuerzo de 45 mil pesos para los jubilados con ingresos de hasta una vez y media del haber mínimo. El ministro también aclaró que la ayuda de 45 mil pesos se abonará, como dijimos, en tres cuotas para todos los jubilados y pensionados, también afiliados al PAMI y también que perciban una remuneración equivalente, como dijimos, en un haber mínimo y medio mensual. Así que esta es una muy buena noticia, aproximadamente lo recibirán unos 3 millones de afiliados al PAMI. Esto es una gran noticia para vos que nos estás escuchando y también, como dijimos, la medida de la presentación es como un refuerzo alimentario que busca mitigar el impacto provocado por la aceleración de la inflación en agosto, que trepó un 12,4% y en el caso de las bebidas y también alimentos llegó al 15,6%. Más aseguró que esto significa usar los recursos del Estado para tratar de fortalecer la situación en momentos difíciles. 44 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Acá en Florencio Varela te comentamos el clima, cómo está en este momento, 11 grados 7. No aumentó tanto desde que hicimos la apertura, desde que te, como dice ese, abrimos la ventana y dijimos, buenos días, magazine, cerca tuyo. La humedad 79% y la máxima para hoy 17 grados. Recordá que todo lo podés revivir en varela.gov.ar barra radio municipal. 44 minutos pasaron de las 9 hasta las 12, te acompañamos acá en el magazine, cerca tuyo.